Hey, no sé, pensando en el rival, diríamos que está bien, ¿no? Pero hay un sinsabor de que se pudo haber sacado el partido, que faltó definirlo a tiempo. Pero en consideración del rival, de lo que han venido haciendo, cómo se reforzaron, los delanteros que tienen, de repente te facilitan la media cancha, pero tener cuatro delanteros de los que ellos tenían encima tuyo, y por ejemplo sacar a Herrera, meter al brasileño, etc., no son todos los equipos que pueden hacer eso. Entonces por ahí decimos que está bien el resultado, pero tuvimos para ampliarlo y para sacar un mejor resultado que hemos tenido al final. Juan Carlos, ¿ustedes creen que las variantes de cartaginés fueron lo que causaron al final el resultado, no sé, era positivamente para ustedes, para menos la victoria? Pudiese ser, los tienen, obviamente Javier hace buen uso de lo que tiene a su disposición, pero el asunto es no poder salir con claridad del fondo, porque por todo lado tenías un delantero, ¿verdad? Entonces la idea ahí es ganar el centro de la cancha, porque ellos no podían controlarlo con tanta gente en punta. No se pudo, y me da la impresión de que por ahí fue que se vino el desequilibrio y que permitió que ellos empataran. Carlos, ¿está haciendo una buena propuesta Uruguay? ¿Cómo le está alcanzando a tomar la primera victoria? Carlos, bueno, bien y mal, porque nosotros estamos en la fase de los balazos, la fase fuerte, dura. Hemos ido a Casa Heredia y hemos recibido al subcampeón y un muy buen equipo como el Santos de Guapel. Así que, usted tiene razón, podría no tenerla, porque el rival también impone condiciones y han sido partidos sumamente cerrados. Por ahí bien para nosotros, por otro lado, estoy de acuerdo que ya merecíamos una victoria, pero no ha llegado. Hemos estado bien contra los mejores. Por ejemplo, hoy, si bien es cierto, Cartago dominó en el segundo tiempo, yo no sé si tuvieron dos ocasiones de gol claras, porque mi defensa se viene destacando por eso, por defender muy bien. Hoy cambiamos la línea de 3 a 4, porque sabíamos de la gente que ellos ponen por afuera, y los hemos tenido bastante bien controlados. Ahora, nadie puede hacer absolutamente nada contra semejante remate de Jiménez. Ahí no se puede hacer nada, más que aplaudirle por el extraordinario gol que nos ha hecho. ¿No, Carlos, el trabajo de Roy Smith? Muy bien, a mí me ha gustado muchísimo. Era su primer partido, después de casi tres meses. Me parece que se desenvolvió bien, subió, vino al ataque a buscar cabecilla Luna también. Me parece que estuvo impecable en la marca, bastante rápido, y le falta trabajo. O sea, nos va a dar muchísimo más.